Hablar de los corridos que yo le he escrito, que yo le he compuesto al señor Mayo Zambada es hablar, por ejemplo, de esto. La mera neta, raza, ahorita la cuestión de los corridos está bien difícil. Fíjense, fíjense, fíjense las mamadas que hago, fíjense las mamadas que hago. Hay un lugar que me gusta mucho, como venden los taquitos, pero me vengo disfrazado, le voy a decir por qué. Me vengo disfrazado, no porque me conozca la gente ni nada de eso y me saluda, no, no, no. Me vengo disfrazado porque el dueño, como es muy fan del cachorro, nunca me quiere cobrar. Y entonces por eso le digo, fíjense las mamadas que hago, porque un chingo de gente me dice, ¿Cómo eres güey? No mames, qué chulada, a mí no plebes, a mí no, a mí no me gusta eso, ¿saben por qué? No sé. Bueno, no me gusta eso. La neta, yo a un lugar que llego y me conocen y no me cobran, ya no vuelvo. Ay, perdón, aquí está la cámara. Ya no vuelvo, la neta. Ya no vuelvo, ya no vuelvo porque, no sé, me da un chingo de vergüenza que no me cobren, pues. Sí, a huevo que te ahorras un billete, pero a mí me da un chingo de vergüenza eso. La neta, negocio, negocio, raza, negocio, negocio. Me gustan un chingo los taquitos ahí, pero a veces viene la pequeña conmigo y le digo, no, pues llegamos ahí y tú te bajas, pero ahorita, como aquella está ocupada ya, pues me tuve que bajar yo. Pero, pues, me camuflajeo, me chino y el vato, como el vato de ahí se lleva en la cocina, pues. Pues, pues, ahí me meto así, pues, y le chingada y a veces como que siento que se queda viendo, vamos a decir. Esos ojitos pispiretos son del cachorro. O no sé, pero no sé, a lo mejor estoy mal, a lo mejor estoy bien, pero me da vergüenza, pues. La neta me da mucha vergüenza que no me cobren. La verdad, estoy al revés. Ahora sí, les voy a platicar la historia. La mera neta, raza, ahorita la cuestión de los corridos está bien difícil. Gracias a Dios, mis corridos todo el tiempo han sido corridos autorizados. Nunca escribo algo que nomás porque se me ocurra, porque yo pienso que el señor es muy valiente, porque yo pienso que el señor a lo mejor un día hizo esto. La neta, nunca me gusta meterme en camisa de once varas. Siempre hago las cosas que sea con la autorización de ellos para poder andar a gusto por todas partes. Porque ahorita la neta sí está bien cabrón con la cuestión de los corridos. Ya me han pasado varias cosas, para qué voy a decir que no, eso se los platico en otro video. Pero vale más hacer las cosas bien, con la autorización y aparte para que te puedas ganar un billete. Porque cuando les gusta un corrido, tú te puedes ganar un billete, te pueden llevar a sus privadas, a sus fiestas. Y pues la neta de eso vive uno, pues. Que muchos artistas que no quieran ser privadas, pues es respetable. Que cada quien hace lo que quiere, pues yo, desde los inicios de mi carrera. Desde los inicios de mi carrera, que datan de uff, esta madre. Tengo 29 años en este pedo. Ya hacía privadas, estaba bien morrillo. Y era lo que más me salía. Entonces se respeta a quien no le gusta hacer privadas, pero pues yo. Es mi chamba, yo sí lo hago. Y siempre es muy importante que los corridos estén autorizados. Para que tú puedas trabajar por todas partes, a gusto. Sin ningún pedo que te vayan por una tableada, a gusto. Ahora, toda la raza, o más bien no toda la raza, pero los grandes seguidores de la música de Mario el Cachorro Delgado, siempre esperan el corrido. Siempre esperan el corrido. Yo, casi escribo un corrido para el viejón, al año, más o menos, a los dos años. Y la mayoría de las gentes de los, de los grandes fanáticos del cachorro, siempre esperan el corrido que yo le voy a escribir al señor. Ahora, escribí este corrido que se llama El Mago de la Sierra. Me lo pidieron los muchachos de los plebes del rancho. Entonces yo lo tenía por ahí guardado, lo iba a grabar. Lo iba a grabar algún día, todavía no lo tenía pensado grabar. Y cuando me lo pidieron, lo desembolvé, lo armé y todo el pedo y se los mandé. Y lo grabaron. Quedó muy chingón. Me gustó como quedó. Pero dije, podemos hacer otra versión. Como ya lo habían sacado a ellos. Siempre uno tiene que tener siempre dicho el respeto de guardar un tiempo para no sacar el mismo corrido. Pero ya guardé el tiempo que se tenía que guardar. Y saqué yo mi versión. Que a continuación les presento. Esta es mi versión. El corrido nuevo. Escrito por mí. Del señor. El M grande. El M grande. Don Ismael. Se llama. El Mago de la Sierra. Vámonos pa' Culichi. Si ya mucho me han buscado y no más no se les ha hecho. Yo a la guardia veo a los lados y yo me les voy derecho. Me andan buscando en el suelo y yo los miro desde el techo. Es la magia del dinero que muy bien aprendí a usarla pa' que sirva la varita. Tienes que saber menearla acomodando las cartas. Tienes las bajo la manga. Quince millones de verdes es el precio que le ponen los gringos a mi cabeza. Mira no más que cabrones si no hay ya ni en qué gastar vengan a comprar reacciones. De mayo a mago difieren solamente una letrita. Mínima es la diferencia pero el parecido habita. Yo también traigo sombrero y vuelo si se necesitan. Soy el mago de la sierra y del poder nadie me quita. Como olvidar al cubano que tuvo voz de profeta me dijo que en esta vida siempre alcanzaría mis metas. Todavía faltan algunas pero ya las tengo en puertas. Dios me ha dado la paciencia pa' poder durar en esto. Soy un ranchero sencillo, vivo de lo más modesto. Si hay pachanga me divierto y si hay que descansar me acuesto. Aparezco cuando debo, cuando no desaparezco. Si me ocupan, les ayudo, pero si abusan lo siento. Soy amigo por la buena pero a la mala reviento. Hasta donde acabe el mayo, será hasta que Dios lo mande. Pórtense bien muchachitos, de mi furia Dios los guarde. Soy el mago de la sierra o el señor, aunque se tarde. El del sombrero de lado, o Ismael el M grande.